Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Los jugadores nuestros han sufrido amenazas y bueno, es un tema, como lo dije hace una hora, muy delicado, porque está la familia involucrada y la verdad las cosas que... ¿Amenazas de la barra? No, 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 no te puedo comentar, no sé, son de la barra, son de personas naturales y todo, pero de que las amenazas han existido, no solamente han existido hacia los jugadores de Coro Coro, hay otros jugadores también que han sido amenazados, pero fíjate que yo, más allá de colocarnos en el lugar de nuestros jugadores, estar al lado de ellos y todo, yo creo que aquí la suspensión del campeonato no viene por darle la razón a las barras bravas ni a los delincuentes que andan dando vueltas alrededor del fútbol, yo creo que es una decisión cuerda que de cierta manera se estiró hasta un momento que hoy día nos estamos quedando sin tiempo para poder prepararnos los equipos que vamos a representar al país el próximo año, entonces yo creo que es una decisión que llama la cordura, en el sentido de que no están las condiciones, hay estrés en el país y creo que también ya seguir forzando una situación como esta tampoco nos hace bien. ¿Sabías tú que lo contraté al abogado Sabas Chaguán para que me pueda representar? Creo que injusta, creo que yo no tengo, nunca he cometido una ilegalidad, así que bueno, será el abogado Sabas Chaguán y los tribunales los que hoy día valían a marcar la pauta, yo no me quiero referir más a ese tema porque yo tenía un compromiso con usted en el sentido de que no había hablado hasta que no tomara las medidas, hoy día tomamos las medidas, se contrató a un profesional de vasta experiencia para que pudiera representarme en ese tema y ustedes más adelante pueden tener una relación directa para que les vaya contando en qué trámite está eso. Yo estoy muy tranquilo, yo tengo la conciencia tranquila y la verdad las cosas que desde el año 2010, nueve años que estoy en Colo Colo, nunca he hecho un negocio, nunca vine a hacer un negocio a esta institución, me mueve la pasión, me mueve la historia de este club, así que eso lo determinarán la justicia más adelante.